Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas a la banchiosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer? De tu proceder, no seas a la banchiosa Y aquí no hay, no hay nota ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer a una mujer? De tu proceder, no seas a la banchiosa A la banchiosa, yo no te enamoré A la banchiosa, yo no te enamoré Con tu cuerpecito que sabe mover A la banchiosa, yo no te enamoré Yo te vi en Maguayo echando un pie A la banchiosa, yo no te enamoré Y por eso sé que tú no sabes querer A la banchiosa, yo no te enamoré Alabate y te grita que te dice A la banchiosa, yo no te enamoré Alabate para que mira, ya te lo dije una vez A la banchiosa, yo no te enamoré Con ese cuento, ahí no resurgiré A la banchiosa, yo no te enamoré Pero que traigo un troncón que le rompa como es A la banchiosa, yo no te enamoré Ven, 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 ven A la banchiosa, yo no te enamoré Ven, ven y grita que te voy a decir otra vez El sentimiento que tengo contigo, oye mujer A la banchiosa, yo no te enamoré Viene, pero que mira, viene, que dice como es A la banchiosa, yo no te enamoré Aguadile, may, may, pa' usted A la banchiosa, yo no te enamoré Víctor Vázquez Salinas en la casa Víctor Vázquez Es que negrita conmigo tú te has pedido Ahora tendrás que sufrir No, 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 no me enamoras Es que yo traigo cosas buenas de mi vida Para ustedes el timbal No, 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 no me enamoras Para Magoyo, Edu y Clemente en el timbal No, no, no me enamoras No, 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 no, no me enamoras No, no, no me enamoras No, 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 no me enamoras Vuelta Yo te digo a ti Que yo me enamoras Que yo me enamoré de ti 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 Que yo me enamoré de ti